Mañanas en Libertad con Luis del Pino Bueno, 8.30 de la mañana, 7.30 en las Islas Canarias y hoy tenemos, preguntaba a don Julio Ariza al entrar en el estudio ¿Podemos cantar? Pues sí, porque hoy tenemos la tertulia de los tres Lenores Don Víctor Lenore, ¿qué tal está usted? ¡Madre mía! Pero es que tú no lo sabes, este se me dio a ocurrir anoche y no ha dormido diciendo, a ver, ¿cuándo lo suelto? No, me viene muy bien, me viene muy bien que haya hecho esto Luis porque si puedo contar lo hiciste y que no sea excesivamente malo Le tengo que presentar a don Julio Ariza, ¿qué tal? Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? A ver, ha entrado don Julio Ariza, que viene hoy, pues en fin, así lleno de dinamismo diciendo, uno, ¿podemos contar? Dos, ¿puedo contar un chiste? ¿Puede usted contar un chiste? Sí, señor. Mire, en mi pueblo dicen que desde que amanece ya apetece así que si no os importa, os cuento un chiste, es un político que llega a un pueblo y se arremolina ahí la multitud y desde el balcón se dirige hacia ellos y les dice, estoy aquí porque si me votáis os voy a mejorar la calidad de vuestro pueblo todo será mejor, tal, bueno, en esto que levanta la mano uno de entre la multitud y dice, ¿qué? ¿tú quién eres? Y dice, yo, yo soy el alcalde del pueblo Y dice, ah, mira, qué bien Pues mira, ya que estás ahí, dime las dos cosas que necesita este pueblo y yo las voy a conseguir para vosotros y dice, pues miren las dos cosas que necesitamos yo las tengo muy claras nosotros necesitamos, lo primero, un médico de familia ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! Coge el tío el teléfono móvil, marca, pam, pam, pam delante la multitud Manolo, vamos a ver, en Villanueva de Fresno lo que necesitan es un médico de familia quiero en 15 días un médico de familia para atender a toda esta gente que son buenísima gente que lo necesitan me das tu garantía ¡Perfecto! O sea, que en 15 días cuento que tiene el médico de familia, ¿no? Vale, genial Gracias, Manolo Vale, alcalde, eso ya está hecho el médico de familia, eso ya está Dice, ¿y qué es la segunda cosa que necesitáis? Dice, la segunda Dice, necesitaríamos tener cobertura de móvil ¿Por qué? Bueno Oye, reconoceme que... Es bueno, es bueno Vale, bueno Menos mal Ha pasado él Ha pasado la criba Bueno Es bueno Como es bueno el artículo que publica hoy Víctor Lenore en voz populi, creo que es, ¿no? Recomendando tres libros para entender la situación americana La situación americana que llevó en 2016 a la presidencia de Trump y que hace que en estos momentos Trump esté destacado en las encuestas y tenga posibilidades de volver a ser presidente. Es una situación donde básicamente lo que ha habido es una campaña de olvido, cuando no de criminalización, pues del hillbilly, del paleto, del blanco que vive en las zonas rurales y en las zonas fabriles y todas estas cosas, a quien sea sacrificado en el altar de la diversidad, ¿no? Sí, totalmente. Otro término que se usa es el de redneck, que significa cuello rojo y tiene que ver con que tiene el cuello rojo la gente que trabaja el sol. Entonces, en las dos costas, los trabajadores de cuello blanco, pues menospreciaban a la gente blanca que trabajaba, ¿no? Porque se supone que en Estados Unidos la gente blanca no trabaja en cosas físicas, sino que está destinada a tareas más elevadas. Bueno, y también es excelente, pues como todas sus recomendaciones, un artículo que ayer difundió Mario Noya en Twitter y que yo retuiteé en mi perfil, pueden ustedes buscarlo, un artículo de Ayan Hirsi Ali, extraordinario, con el título de que los demócratas están cosechando lo que sembraron. Donde hace un análisis de estos de premio Pulitzer de todo lo que ha sido la situación que ha llevado hasta la renuncia de Biden a la candidatura, recordando algo obvio, que es que, oiga, todos los tentáculos del poder demócrata en Estados Unidos se han dedicado a ocultar sistemáticamente que Estados Unidos estaba dirigido por un señor senil, cargando contra todo aquel que se atrevía a tratar de informar sobre ello, llamando a los periodistas a echarles la bronca cuando insinuaban que, oye, que Biden, en fin, porque le estás haciendo el juego a Trump y tal. Claro, dice Ayan Hirsi Ali, ahora de repente se dan cuenta de que la farsa no puede continuar, pero aquí alguien tendrá que pagar o asumir responsabilidades por lo que ha hecho. Y dice, por cierto, Kamala Harris era vicepresidenta y por tanto ha participado en la más gigantesca y bochornosa operación de ocultación que ha habido en los Estados Unidos. El artículo es excepcional y para esto es que es muy necesario la existencia de figuras como Ayan Hirsi Ali, porque tiene una capacidad de síntesis alucinante y tiene criterios propios muy firmes, pero a la vez una gran amplitud de miras que te permite leer sin sentirte agredido si no eres de los que compartes sus ideas. Y por eso también es especialmente demoledor cuando hace análisis como este en la página que se ha abierto en Substack. Buenísimo, buenísimo. Y además las preguntas, ojo, que está todo el mundo piafando con Kamala Harris y Kamala Harris tiene por delante un papelón, le van a empezar a decir eso. Oye, ¿tú sabías que estaba Gaga? ¿Y desde cuándo lo sabías? Pero Mario, solo un paréntesis, cuando llegó al G20 todos los líderes occidentales no lo sabían. Ah, claro. Y al G7 tampoco lo sabían. Y cuando se reunía con... no lo sabían. O sea, la capacidad que tienen los líderes políticos en este momento de eso, de orquestar una farsa enorme y engañar al pueblo, es extraordinaria. En el Wall Street Journal ayer publicaron un artículo extensísimo donde intentan hacer la trazabilidad de la degeneración mental de Biden y en 2021, en 2021, cuentan cómo Biden intenta convencer a los congresistas demócratas para que le aprueben un paquete de estímulo de un billón de dólares, un trillón en inglés, de un billón de dólares. Y el tipo está ahí, que parecía ozores. Como allí no hay cultura ozoresca, pues tuvieron... Después Nancy Pelosi les dijo, yo lo arreglo. Yo lo arreglo. Y salió eso, creo. Esto es lo estupefaciente, que saliera. Porque ella tuvo que decirles a los congresistas, yo lo arreglo. A los demócratas, ojo. Por cierto, Nancy Pelosi ya ha salido a... Menuda, menuda pájara a Nancy Pelosi, ¿no? Y ha salido a apoyar a Kamala. ¿Quién todavía no ha salido a apoyar a Kamala? Lo cual, pues augura enfrentamiento en la Convención Demócrata es Obama. Y no solo. Y de Squad, que son las tipas de extrema izquierda que están cada vez... Que están teniendo cada vez más influencia. Alexandria Ocasio-Cortez, entre ellas, están diciendo, esto es que es una verdad. Dice, oye, ¿estáis dando un golpe interno? ¿Estáis dando un golpe interno? ¿Estáis colocando un candidato rechazado? No, no, pero... Pero Alexandria Ocasio-Cortez ha salido ya a apoyar a Kamala Harris. Sí, pero... Pues imagínate los papelones que va a hacer. Porque hace dos días salió diciendo, los electores han... Es que ha habido un proceso de primarias en el Partido Demócrata. Es que el Partido Demócrata ha tenido un proceso de primarias donde nadie ha plantado cara al viejo senil. Nadie le ha plantado cara frente a... Fíjate lo que te venden, ¿no? El Partido Demócrata, el Partido Abierto, el del debate, la discusión permanente, el progresismo, la ilustración en marcha frente a los descerebrados de los republicanos, que son una manga de paletos y de... Bueno, pues en el Partido Republicano, presentándose un expresidente, se han presentado exgobernadores, gobernadores, gobernadores en ejercicio, ha habido super PACs metiendo cantidad de salvajes de dinero para que no saliera este tipo. Es decir, los que han tenido debate interno y los que han tenido un proceso de primarias de verdad han sido los republicanos, no los demócratas. Por cierto, hay otro artículo que dice Luego lloráis cuando hablamos de fraude. Habéis iniciado un proceso electoral de la manera más fraudulenta del mundo, que es... ¿Os acordáis del vídeo este que pusieron hace poco? De una señora en Brasil que llevó a su tío muerto a firmar en un banco un... ¡Es lo que han hecho con Biden! Van llevando al muerto A ver si les aguanta Ellos calculaban que el horizonte penal de Trump iba a estar infinitamente peor a estas alturas Han visto que no habían activado el... Y han dado al botón del pánico Han dado al botón del pánico Pero no porque les preocupe nada Joe Biden La duda es si han dado al botón del pánico o a los botones del pánico Es decir, la duda y la verdad es que la comparecencia ayer de la jefa del servicio secreto en el Congreso americano no contribuyó a despejarla La duda es si han dado solo al botón del pánico de Biden Dimite O dieron también al otro de... Oiga, ¿alguien dejó atentar contra Trump? Bueno, bueno, bueno Porque, en fin, cada vez tiene peor pinta el asunto Pero mire, Luis, es que hay una cosa súper interesante aquí en Estados Unidos Las campañas mueven cantidades indecentes de dinero A Trump lo han intentado arruinar Arruinar En uno de los... De los... Juicios Casos que tiene abierto En Nueva York Creo que le metieron... Me invento ahora las cifras porque no las tengo Pero las leí el otro día No sé si le metieron 500.000 millones de daños por fraude Sin fraude O sea, era una cosa ya como loquísima Vale, le intentas arruinar Luego le cuesta mucho... En teoría Le costaría mucho Recaudar dinero Debido a su situación Lo recauda Haces campaña contra Joe Biden Y ahora te dicen No, que era broma Que va otro No, que era broma Que va otro Porque además no puedes volver a pedir dinero Cuando te ha donado un tipo Y ya te han dado máximo No puedes volver a pedirle Y entonces Trump está diciendo Oye ¿Qué ha pasado aquí? Me estáis diciendo que me habéis hecho Empezar una campaña Sobre unas premisas Y me las habéis cambiado A cuatro meses de las elecciones A cuatro meses de las elecciones Me habéis cambiado todo Y la cuestión de la recaudación ¿A ellos cómo les va a afectar? Porque como en el ticket de Biden Iba Kamala Ahora la gente está en medio Y los tipos que andaban ahí En estos momentos El Partido Republicano Tiene tres problemas Primero ¿El Partido Republicano? Perdón, el Partido Demócrata Primero La renuncia de Biden Como candidato Pues plantea Inmediatamente una pregunta Que los republicanos Ya han puesto Sobre la mesa Que es Si no está capacitado Para concurrir a las elecciones Está capacitado Para dirigir el país Oiga Es más importante Dirigir el país Este señor Que no puede Ir a las elecciones Como candidato Puede llevar el maletín nuclear Que me está usted diciendo Segundo Kamala Harris Tendrá que responder A las preguntas De qué papel tuvo En la ocultación Del estado De salud mental De Biden Y tercero Tiene un problema Con el tema De las donaciones El Partido Demócrata Ya ha salido Alguno de los principales Donantes Del Partido Demócrata Por ejemplo John Morgan A decir Señores Vamos a ver Yo he recaudado 90 millones Para la candidatura De Biden 90 millones De los cuales Yo he puesto Un millón mío Personal Y luego He convencido amigos Dice Pero para convencer amigos Solo hay Dos razones Que te pueden llevar A reunirte Con un tío Y decirle Oye Dona dinero Para la campaña Uno Que estés entusiasmado O dos Que estés esperando Que te recompensen Con un carguito Yo no estoy esperando Recompensa Y dos No estoy entusiasmado Y no estoy entusiasmado Porque Estoy seguro De que si Trump Pudiera elegir Cuál es el candidato Demócrata Elegiría A Kamala Harris Dice Con esto No ganamos Con Kamala Harris O sea Pero es que además Es que es infinitamente grave Lo que ha sucedido En el partido demócrata Pese a que las encuestas Los votantes demócratas Decían Está mayor Que no está mayor Está gaga Que no está mayor Está gaga Está enfermo Está muy enfermo Y lleva tres años Muy enfermo Yo es que recuerdo Que aposté En enero del 2021 Que Biden No aguantaría 60 días En enero del 2021 Perdí la apuesta Por supuesto Pero claro Yo no había contado Con que quien aguantaba Era la camarilla Es decir Es un país Al final Está siendo un país Gobernado por no se sabe quién Eso es espantoso Claro Gente desde luego Que no ha sido elegida Democráticamente Es decir Estamos en una situación Yo no sé Claro Cuando compruebas Que hay periódicos Sesudísimos Y super serios Que dicen Que puede ser Michelle Obama Dices ¿Qué razón habría Para que fuera Michelle Obama O no Mrs. Smith De Ohio O sea Michelle Obama Podría ser la candidata De los demócratas ¿Por? Porque es la mujer de Obama Claro ¿Le parece poca razón? Sí Entonces ¿En manos de quién Rayos estamos? ¿Por qué Hillary Clinton Fue la candidata demócrata Salvo porque era la mujer De Bill Clinton? Ahora Pero mira Fijaos Porque es que este tipo de cosas Las carga el diablo Hillary Clinton Se supone Que iba a ser Una candidata imbatible Y las bases demócratas Fueron las que dijeron Fuera Que venga ese ¿Quién es ese senador negro De Chicago Que no conoce nadie? Que es que a la gente Se le olvida Que Barack Obama Era un senador de Chicago Al que no conocía nadie Es más Que las bases negras Del partido Le rechazaban Porque se presentaba Como negro Cuando para ellos No era negro ¿Por qué? Porque su padre Era kenyata Y no tenía El bagaje negro De esclavitud Que tienen los negros De Estados Unidos A diferencia de Michelle Obama Por ejemplo Tenéis que ver el debate Que hubo Justamente con Biden En aquellas primarias Cuando le llamó Racista Kamala Biden a Obama Claro Que le llama gay No habéis visto ese vídeo Es que no entras en mi telegram Amigo mío Bestial Año 2007 No peor aún Bueno peor De la misma Para que veamos En manos de quienes estamos Kamala A Biden Lo llama racista En las primarias Donde ella Obtuvo un Clamoroso 4% De apoyo El racista Luego le preguntan Después de que Biden Le llama el negro A su secretario de estado Para identificarlo ¿No? Porque eso le había olvidado Es todo surrealista De verdad Es para seguir con los chistes No, no De verdad O sea Estamos hablando en serio Y además Fijaos Porque Dejen ustedes Don Víctor Lenore Que es una persona Educada Había hecho Además de Estamos ejerciendo ¿Quién se le ocurre Lenores? A mí es que Me hago una pregunta Y me gustaría saber Qué pensáis vosotros ¿No pensáis que había candidatos Demócratas con mucha más fuerza Como Bernie Sanders O Elizabeth Warren A los que la maquinaria Del partido ha triturado A veces con métodos Abiertamente tramposos En convenciones Y tal Y que ahora estaría Bueno Sanders no Porque es muy mayor Pero que si les hubieran dado En su momento bola El partido estaría mejor Que de lo que está ahora Bueno Es que ahí es Lo que os quería comentar antes En las encuestas Los demócratas Los votantes Decían Está muy mayor Está muy mayor Preferiríamos que no fuera El candidato Pero aún así Lo votaban en las primarias Porque dentro del partido Hubo como una operación De ahogar el proceso Que por eso además Están diciendo Un montón de gente Está diciendo ahí Oye Estáis haciendo Él no va más Es decir Lanzáis unas primarias Que no son primarias Para que el monigote Salga adelante Y ahora el monigote Se viene abajo Y tampoco vais a dejar Que el partido Que las bases demócratas Decidan Quién es su candidato Ya lo habéis decidido Vosotros En no se sabe dónde Ha habido casos Clamorosos Los trabajadores De la Casa Blanca El personal de la Casa Blanca Dice que se enteró Por Twitter Y Biden Ha apoyado a Kamala Harris Pero está todo el mundo Intentando ver Imágenes de Biden Hay algunos que dicen Por favor Una prueba de vida De este señor Porque resulta que tenemos Escritos Y tenemos su llamada telefónica Pero su cara bonita No la tenemos Mario Es que todos los escritos De Biden Conocidos públicamente De los últimos cuatro años Tienen la misma firma No ha cambiado la firma ¿Sabéis qué va a pasar al final? Vale Que encima lo van a tomar Como una muestra Dentro de unos años Como son los creadores De cultura popular Acabarán diciendo Que esto es una muestra Soberbia de ingenio No sé si Si sabéis De hecho presumen Las élites demócratas Etcétera De que ocultaron A la ciudadanía Que Roosevelt Estaba enfermo En la Segunda Guerra Mundial Que no se podía mover Y lo dicen Como dicen Fijaos Qué listos somos Fijaos Qué cucos somos Que conseguimos Que un país Yo lo que tengo ganas Es que salga públicamente El doble de Biden Quiero conocer Al doble de Biden Si hiciéramos Una fiestuqui A la que fueran El doble de Biden Los ocho dobles De Putin Y todo esto Sería la monda ¿No? Bueno Con respecto a lo que decía De Sanders Don Víctor Lenore Le leo un tuit Que puse El 23 de febrero De 2020 Que fue Esa época Donde todavía No estaba claro Quién ganaba Las primarias demócratas Para enfrentarse a Trump Si Hillary Clinton O Sanders Al final Le hicieron el lío A Sanders Y salió Clinton No, pero Hubo un momento Donde parecía Que iba a ser Sanders Y yo puse entonces Un tuit que decía Parece que habrá duelo Trump-Sanders Por lo menos Será interesante Sanders Es lo más presentable En el bando demócrata Ya, ya sé Que es declaradamente Socialista Pero el hecho De que alguien sea Más rojo Que progre Me parece Una inhabitual bendición 100% de acuerdo Yo creo que el problema Se ha dicho mil veces Pero parece que el partido Demócrata no escucha Que no puede ser Que hayan perdido Totalmente la conexión Con los trabajadores Además es curioso Porque ellos la van perdiendo A la vez que el partido Republicano La va retomando Todo el rato Entonces Como ha pasado en Francia Con el Frente Nacional Exactamente lo mismo Son procesos paralelos De hecho Uno de los pocos programas Que buenos Que he visto yo De Salvados De Jordi Évole Que es un programa Que me espanta Pero hizo uno Que se llamaba Hijos de la misma rabia Donde comparaba El ascenso de Trump Con el ascenso del lepenismo Entrevistando sindicalistas Y yendo a las A las ciudades industriales Y se veía ahí clarísimamente Que eran dos procesos Muy paralelos Ahí Es que realmente Uno se pone a ver La evolución de la izquierda En los últimos Muchos decenios Y dice Hemos llegado De Rosa Luxemburgo A Pablo Iglesias O a Íñigo Errejón Y dices Por el amor del cielo O sea Hemos sustituido La lucha obrera Por la lucha Pijiprogre Por la crisis climática Ha dado usted El nombre En los 80 Yo creo En los 80 Hubo Varias urbanizaciones De chalets Unifamiliares Que se llamaban Urbanización Rosa Luxemburgo Que eran todas De comisiones obreras Del partido comunista Y Lo ha clavado Nosotros nos compramos Un chalet Que se jodan Los que nos votan O los que nos ponen En esto Y vamos a dar lecciones A partir de ahora Vamos a criar A un Errejonito Y que llegue luego A la universidad Y que diga Por cierto ¿Habéis oído Lo que ha dicho Errejón De Begoña Gómez? Esto lo hace Todo el mundo La universidad Efectivamente Y yo Todo el mundo Lo hace en la universidad La universidad de Málaga Te tienen unas ganas Te quieren Te quieren Te van a poner El nombre del campus principal Va a ser Campus Errejón Porque además Es que eres La plasmación De la izquierda De hoy en día De la izquierda De hoy en día La izquierda Que se monta Una barbacoa En el ático Donde vive Y te da lecciones De que tienes que comer grillos La izquierda Que habla de los barrios Y se va de los barrios Eres 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 la izquierda Ladrona Imagínate Ladrona y estafadora Ideológica Porque al final Lo que han hecho Ha sido sustituir Los derechos Individuales Por derechos Colectivos Renunciar A todo tipo De defensa De los que menos Tienen Inventarse Banderas absurdas Todo para tirar La bandera roja Al suelo Es que es una cosa Absolutamente Cazkeana Fijaos Évole Évole haciendo un reportaje Sobre el Frente Nacional Qué pena Que no haga Évole Un reportaje Sobre Cataluña Sobre los barrios Donde se ha criado Évole Y la gente Que subió Con Évole Para que nos expliquen Por ejemplo Por qué en el barrio De la Mini Jamal En Tarrasa La segunda fuerza La segunda Es Vox En ese barrio Del que presume Toda la izquierda La segunda fuerza Son los neonazis Alimañas Que se despiertan Queriendo matar inmigrantes Que es Vox Qué pena No, es que es una pena Porque como bien sabes Él sabe Que hay un montón de gente Que vota esos partidos Que no son El demonio Que él contribuye A crear No, no, es que me estoy riendo Porque es que hizo Una cosa parecida Que es que hizo un reportaje Sobre un rapero De Hospitalet De un barrio Que se llama La Florida Que se llama Morad Entonces le pone el micro Delante Y empieza a soltar A hacerle preguntas Y lo que reproduce Morad Es el discurso de Vox Porque por ejemplo Morad es un chico Que llegó Su madre súper pobre Estuvieron que Entrar en una casa ocupada Acabó en un centro de menas No se explica muy bien El reportaje y tal Y le empieza a preguntar Por los centros de menas ¿Tú qué opinas Morad? Dice, son horribles Dice, yo lo único Me llevaron ahí Yo lo único que quería Era ir con mi madre Pero había ahí Unas cosas burocráticas Que no me dejaron llevar Y claro, y tal, no sé qué Y empieza a hablar Y es que parecía Que estaba Morad Reproduciendo los discursos De Rocío de Mer Digo, yo esto No sé si habéis tenido acceso A la auditoría Que han hecho Ha hecho Javier Milei Y su equipo de gobierno Sobre el tema De las pensiones de invalidez ¿Tenéis noticia de esto? No Bueno Pues acaban de hacer Una auditoría A propósito De la estafadora izquierda Han hecho una auditoría Y salió Adorni el otro día El vocero Para explicar Qué había pasado Una auditoría ¿Viste? Bueno Pues una de las cosas Que dice Es para Escucharlo entero ¿Vale? Entero porque Se te van poniendo Los pelos como escarpias Una de las cosas Que dice que ya Es sublime Dice Bueno Encontramos que Hay unas redes Para conseguir Las invalideces Las pensiones de invalidez Y Bueno Había Concretamente 150 personas Que Consiguieron La pensión de invalidez A través de una Organización Que Y presentaban Los expedientes Administrativos Con las radiografías Correspondientes Todos ellos Los 150 Presentaron Una radiografía De espalda Sí Pero curiosamente Nis Adorni Era La radiografía De un perro Es que sale Además La radiografía El tío Saca La radiografía Y dice Ven Aquí tiene el rabito O sea Había 150 hijos Que habían presentado Que tenían Una gran invalidez Es decir Una pensión Cojonuda Presentando Una radiografía De una Columna De un perro Tío Exacto Eso es En estado puro La izquierda Pues no No hace falta A cruzar el charco Aquí Con los seres Resulta Que había gente Que se metía En los seres No habiendo Trabajado nunca En las empresas En cuestión Y había incluso Uno Que para tener La antigüedad Necesaria Era necesario Que hubiera estado Trabajando en la empresa Desde su más tierna Infancia O sea Era una cosa Dos años Pues ahora Hay que pedirles Perdón A estos Ahora hay que pedirles Perdón Y ha salido Ha salido Chávez diciendo Me voy a volver A afiliar Al PSOE Y que dimita Moreno Bonilla Porque ganó Las elecciones Mintiendo a la gente A mí Dices Ese Moreno Bonilla Que en diciembre De 2023 Se dirigía A la bancada socialista En el parlamento Andaluz Diciendo Necesitamos Que vuelva El PSOE Andaluz De siempre Bueno pues ya tienes Ahí a Chávez Y a Agriñan Hombre Objetivo conseguido El alcalde de Sevilla Haciendo hija Activa de Triana Bueno pausa publicitaria Porque si no Nos van a quemar Vivos los oyentes Porque tenemos que hablar De la citación De Pedro Sánchez Por supuesto El Toro TV También es Radio Libertad Sabores Sierra de Madrid Nace del cariño Hacia la tradición Y la elaboración artesanal Del embutido Una empresa familiar Situada En la Sierra de Madrid Todos nuestros embutidos Están elaborados Con las piezas nobles Principalmente Pierna y paleta Utilizando los mejores Aderezos Y tiempo de secado Para obtener Un sabor único Como el de antaño En su mayoría 100% natural La especialidad Es el embutido De ternera IGP Sierra Guadarrama Premiado en 2023 Como el mejor chorizo Del mundo especial Siendo pioneros En la elaboración De este embutido Y reconocidos Con la M Producto Certificado Garantizado Por la Comunidad de Madrid No hay excusa Prueba y regala Embutidos Premium Sabores Sierra de Madrid Dolores lumbares O cervicales Afectan tu día a día Descubre la solución Perfecta en CentroDAX La descompresión axial vertebral Tratamiento sin cirugía Con profesionales Certificados SpineMed Evita 3 de cada 4 cirugías De columna Gracias a esta tecnología Innovadora Formamos parte De una gama De servicios integrales Incluyendo especialidades médicas Fisioestética Fisioterapia avanzada Y Pilates 3D Con más de 7.000 pacientes Tratados con éxito Desde 2007 Ofrecemos seguridad Y evolución constante CentroDAX Expertos en salud Y líderes en tu bienestar El Toro TV También es Radio Libertad Hospitalitas La nueva exposición De las edades del hombre De junio a noviembre En Villafranca del Bierzo León Este año Arte Cultura, gastronomía Y turismo En el Camino de Santiago Junta de Castilla y León ¿Quieres reducir el gasto De refrigeración Y calefacción De tu comunidad? Somos expertos En la gestión De subvenciones De eficiencia energética Para comunidades De propietarios Sin coste inicial Gestión a tu subvención Es la mejor decisión Para tu edificio Llama ya al 911 45 47 77 Y en gestión A tu subvención Te daremos Un trato personalizado Mañanas en libertad Con Luis del Pino Bueno, nueve de la mañana Ocho de la mañana En Canarias Y tenemos a toda la izquierda Progresa Ante el juez Cuando se trata De una causa Que afecta A tu cónyuge Es Evidentemente Un privilegio Pero que tú puedes ejercer O no ejercer Entonces el juez Se limita A citar a un testigo Si luego Pedro Sánchez Quiere invocar Ese privilegio Y decir Oiga, no Según el artículo 416 De la ley De enjuiciamiento criminal Tengo derecho A no declarar Contra mi mujer Así que me acojo A ese derecho Pues perfecto Pero ¿Cómo va a saber el juez Qué es lo que va a hacer Sánchez? O sea, se lo puede imaginar Pero sería Simplemente Una intuición El juez no puede moverse En base a intuiciones El juez tiene que actuar Procedimentalmente Cita al testigo Y luego el testigo Que haga lo que quiera Que declare o que no declare ¿Tiene derecho a no declarar? Sí Bueno, pues que se acoja A ese derecho Pero eso es problema De Sánchez El caso es que ya El 30 de julio Vamos a tener Que Sánchez O declara O se acoge A su derecho A no declarar ¿Qué les parece a ustedes La citación del juez peinado? La citación del juez peinado Yo lo que no entiendo muy bien Es por qué Está bramando tanto El Partido Socialista Y la prensa Mamporrera Con este tipo de cuestiones Porque Lo hemos visto Para demostrar Ciertas cuestiones Ante un juez Demostrar Y demostrar En términos Jurídicos Hay que llevar Muy armado el caso ¿Vale? Pasa por ahí Pasa Y además Mira Fíjate lo que tienes En el constitucional Si tú Tienes absolutamente Claro Lo que va a suceder Pasa Porque además Vas a matar A la oposición La vas a matar Ya no puede levantar cabeza Porque han confiado Todo En esto A los medios Que te están poniendo En la mira Y a los jueces A los A los que Se están moviendo Pasa por ahí Pasa Si de verdad Es lo que están diciendo Todos Que son súper inocentes Que esto es una cacería Etcétera Pasa Pasa ¿Por qué no? Te dicen Ha cruzado Ayer decía Pepe García Domínguez Ha cruzado el Rubicón Digo Que no Y además En España Tenemos casos ¿Os acordáis De que a Rajoy Lo bajaron Porque un juez Lo metió En un auto Decían De aquí no sale Y salió Y no pasó nada Nadie sabe Que Rajoy Salió de ahí Y su gobierno Cayó Y su gobierno Cayó Es decir La justicia No Te pone en tu sitio Mirad a Camps Mirad a Figar No te pone en tu sitio Recuerdo que Figar Cuando la Exhaleraron Definitivamente La llamó Gente Cercana De los medios Y tal Y decía Que no quiero hablar Que me dejéis en paz A los amigos Que no sabéis Lo que ha sido esto Para mí Bien Pues pasa Si el juez Peinado es lo que es Lo que estáis diciendo Que es Que es un tío ladrón Prevaricador Que se ha montado Un emporio En su chalet Que es un palacio Pasa por ahí Si lo vais a matar Y además Luego es fácil Este señor Es el que está Es el que está Haciendo Las diligencias Es el que está Documentando el caso Es que está Instruyendo el caso Si luego Le puede venir el otro Y machacar Pasa La audiencia ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no pasas? Si además Tú has venido a decir Que eres El presidente La gente Que vienes a echar A la derecha Corrupta Infinitamente Corrupta Que está siempre Por encima Del pueblo Pasa por ahí Y deja hablar Por cierto A tu mujer A tu empoderadísima Mujer Que vive De enseñar A los demás A recaudar fondos Que para eso Tienes que tener Labia Deja a la que hable Pero es que La gran inversión Antidemocrática Es que La democracia Supone Que son Los pueblos Los que eligen A sus gobernantes Muy bien Pues aquí Son los gobernantes Los que a través De los medios De comunicación Eligen a sus pueblos Y los cambian Aquí no es El pueblo Que cambia Al gobernante Es el gobernante El que cambia Al pueblo A través De la manipulación Y eso funciona Tan sencillamente Como eso Y hay muy poco Que hacer Mientras no Seamos capaces De acotar De ajustar En que medida El gobierno Influye Y controla Los medios De comunicación Porque No podemos Tener una opinión Pública libre Pero si está pasando En Estados Unidos No es un fenómeno Exclusivamente español Es decir La capacidad De las élites Para manipular Al pueblo Es infinita 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 No La prueba La prueba Es como Claro Estamos aquí No pero cuida con eso Bueno pero Porque al final Sabéis lo que consiguió Nosotros formamos Parte de ese sistema Les damos la excusa De decir ¿Ves? Hay gente todavía Que puede hablar ¿Sabéis dónde se ha hecho eso? En Cuba En Cuba Han desactivado eso Y no Si está Giovanni Y en Venezuela Dicen ¿Cómo? Nosotros Mirad Mirad Tenéis unas elecciones Yo he visto aquí Vamos aquí en España A gente A gentuza En la izquierda periodística Diciendo Menuda dictadura Y en Venezuela Si hay elecciones Y no se les cae En ese momento La cara de vergüenza Que habrá que hablar Con el altísimo Oye Esto no puede pasar Si alguien dice eso Se le tiene que caer En el suelo de vergüenza Pero se me está Mario Pero solo un segundo Este Edmundo ¿No? ¿Se llama? El que va con María Corina ¿Cómo se llama? ¿Orlando? Ahí espera Sí ¿Es Edmundo? Pregunto Espera Que no me acuerdo Ahora sí ¿Habéis visto por cierto En las condiciones En las que está haciendo Campaña María Corina ¿No? Edmundo González Edmundo ¿No fue cuatro años Embajador de Chávez En Argentina? Pregunto ¿Podrías comprobarlo? Sí Vamos a ver No lo digo Por acotar también La figura de Edmundo No Pero eso ha pasado Y En ese tipo de regímenes El que sale Muchas veces Es un opositor Sale Baduel Diciendo El que fue el que salvó A Chávez Sales Denuncias Te cortas la cabeza Esto pasa siempre En la revolución cubana Uber Matos Un comandante Allí en Venezuela Hay alguna suspicacia Respecto al mundo Es verdad Es verdad Si fue cuatro años Embajador Nombrado por Hugo Chávez Pues no sé De todas formas No pensáis Que esto de Están manipulando A la población Y todo eso ¿No creéis que Los seres humanos Tenemos una tendencia A la vagancia A dejarnos manipular Demasiado fácilmente Yo me alucino Con Por ejemplo Estas cosas Que está haciendo Vito Quiles De ir a un A un meeting socialista Y decir ¿Usted cree que hay Preguntantes cualquier cosa? No tienen ninguna información Ni han hecho El más mínimo Esfuerzo Por abrir Yo que sé Cualquier otra cosa Que no sea el país O el diario Y mirar otra cosa Y están Dejándoles en ridículo Ya piensa tu partido Por ti Bueno Cáquen Sí El sábado Porque había un congreso De la hispanidad De Isef Y estaba contando Él había ido a hacer reportajes De la selección española De cómo les habían preparado Encerronas Las pintadas Todo esto Y decía que llamaba Hablaba con el PP Y le decía Oye no vais a condenar Lo que me están haciendo aquí Dicen No si a ti te tienen amenazado De muerte cada día No podemos estar poniendo Hits cada tal No sé qué Claro que tontería Se me están ustedes yendo Por las ramas Hablábamos de la declaración De Sánchez Sí Ustedes creen que veremos Esa escena del juez peinado Dirigiéndose a Sánchez Y diciéndole ¿Ordenó usted el código rojo? Dice Sí Lo ordené Tiene un papelón Ahí El presidente Del gobierno Por cierto Que no estoy muy Al final Él puede Comparecer por escrito Yo creo que tiene derecho A comparecer por escrito Entonces vamos a ver la imagen Sí Además ayer la prensa Servil Se escandalizaba también Con lo de Ha ordenado Que se tome La Moncloa Que se Implante un sistema De escuchas Para recogerla Y dices Madre mía Pero sobre todo Lo alucinante Que es Que estén reclamando Que estén exigiendo Que estén por encima De cualquier De cualquier código Es brutal Si al PP Se le ocurre Madre mía Si a la derecha Si a la derecha Se le ocurre El despliegue policial Para que Begoña No aparezca En ningún sitio Vaciar plantas De un tribunal De un juzgado Para que nadie Pueda estar ahí Madre mía Es que En la calle Ahora mismo Habría Habría tumultos Y Evole Por supuesto Te haría Un reportaje especial Sobre la impunidad De gente Que se cree Que puede hacer Este tipo de cosas A ver Noticia de última hora De OK Diario El colegio de informáticos Denuncia a Begoña Gómez Por intrusismo Tras firmar pliegos Sin título Sin ser ingeniera informática Gómez firmó Los pliegos técnicos De licitación Del software del máster Por el que la UCM Pagó 60.000 euros A una empresa Se acumulan Las denuncias Por el amor de Dios El mundo Contra Begoña Gómez Hay algo Que le va a hacer Mucha culpa Al presidente Del gobierno Y a Y a Su Que es Son los medios De comunicación Internacionales Y como lo están Poniendo Porque además Estos se dejan De disquisiciones Y en los titulares Dicen El presidente Del gobierno Comparece En un caso De corrupción De su mujer Por 23 millones Además van así Van a lo que hace Un periodista Los anglocabrones No perdonan Pero fíjate Julio Porque hay una diferencia Interesante Entre lo que pasa ahora Y lo que pasaba antes Cuando pasaba algo En España Y no solo en España En Hispanoamérica ¿Qué hacía la prensa No española? A ver Que dice el país Y una vez Visto lo que decía El país Decían ellos Se acabó Se acabó Ya no pasa eso Y además Hay algunos Que están Claro Es que Yo el otro día Le contaba A un amigo Digo Mira Siendo muy joven Yo creo que estaba Yo en En Onda Mini Que era la precursora De radio De Europa FM Y me digo Pues yo no sé Si entrevisté A Inestrillas Hijo Y me dieron Un folleto Informativo Del partido De Inestrillas De ese momento Que no me acuerdo Ni cual era Y se lo Enseñé a mis amigos Que votaban Izquierda Unidad Tapándoles El logo ¿Me podéis creer O no me podéis creer? Pero decían Joder Pues sí Esto Esto Y esto Y digo Ah sí Pues toma Toma Inestrillas Acabas de Y cortocircuitaron Y cortocircuitaron Entonces Si hoy A un tipo de izquierdas Le haces una Un Men in Black parcial Le borras los recuerdos Y le metes en una habitación Con estado de derecho Luis No se preocupe Y le cuentas Te voy a hablar De un país Donde El fiscal general Del estado Está imputado Por el tribunal supremo Por el tribunal supremo Por divulgación De secretos De una persona Que tiene problemas Con la justicia El presidente La mujer del presidente Del gobierno Está imputada Por Acusada De corrupción De corrupción Y tráfico de influencias Muy bien El presidente Su marido Está citado Si tú dices todo eso A un votante Que dice Esto debe ser una república bananera Algún fascista Que se ha montado un país En una isla O algo No, mira Toma Porque no hay manera De defender esto Es más A Pedro Sánchez Hay que Hay que asestarle Su hemeroteca A Pedro Sánchez Hay que asestarle La hemeroteca Y además decir No, no Es que voy a pedir Que hagas esto Porque lo pedías tú Y tenías razón Toma Explícanos Por cierto También Que nos explique ¿Quién está pagando A Camacho? Al abogado De Begoña Gómez ¿Y qué hace John Sin Antolín 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 ¿Qué hace De acompañador A los jugadores? De verdad Es que ese tipo de cosas Ya las estamos dando Por Por amortizadas Y es un escándalo Es un escándalo Que el secretario De comunicación De un partido Está acompañando A esta señora A los jugadores Por no hablaros De lo que supone Que el ministro De justicia El ministro De justicia Este Viniendo a decir Que se está prevaricando En serie aquí El ministro de justicia Y que una juez Que está Empotrada En el gobierno Le esté diciendo A los jueces Ojo Espero que lo estéis Haciendo bien Que eso Eso sí que te Dices Me produce escalofríos Que una juez En el gobierno Le esté diciendo A sus compañeros A sus ex colegas Ojito Ojito Por donde vais Ojito Dejarme enviar Un abrazo enorme A una Ollente Espectadora Nuestra Que está En el norte De Italia Y que nos está Escuchando En este momento Envíeselo María José Un abrazo Muy grande Antes Hablábamos Del tema De la izquierda Como la izquierda Ha traicionado Sus planteamientos Originales Y demás Y como en algunos Sitios Eso le está Llevando A la desaparición Y por ejemplo Pues el 1 de septiembre Va a haber unas elecciones Regionales En el estado De Sajonia En Alemania Les cuento a ustedes Cómo están Las encuestas Según la última encuesta De infratest Dimap Partido ganador AFD Es decir La extrema derecha Con 30% Hay que pararla Hay que pararla Segundo partido La CDU Es decir El PP de allí Con el 29% Tercer partido La plataforma De Sarah Wagenrecht Con el 15% ¿Quién es la plataforma De Sarah Wagenrecht? Pues esta es una A la que expulsaron Del Podemos De allí Alemán De Die Linke Porque Se había atrevido A adoptar Un discurso Anti-inmigración Es decir Desde la extrema izquierda Pero anti-inmigración Bueno Pues les ha comido La tostada A los de Die Linke Y ahora es el tercer partido En las encuestas En Sajonia En estas elecciones Que va a haber El 1 de septiembre Los tres partidos Que componen El actual gobierno Alemán Que son Die Linke El Podemos de allí La previsión Es un 3% De voto Es decir Extraparlamentario Los verdes 7% De voto Es decir Entran por los pelos Socialistas 7% De voto Y los liberales Ni aparecen En las encuestas O sea Está habiendo Un cambio brutal En Alemania Que sigue Al cambio brutal Que se está viviendo En Francia Y al final Es que la cosa Es muy simple Vamos a ver Hay una serie De problemas Sí Pues tú te puedes Empeñar En ocultarlos Puedes empeñarte En propaganda Puedes empeñarte En tratar De desviar la atención Hacia problemas Ficticios Puedes hacer lo que quieras Pero los problemas Entonces lo que harán Será ir creciendo Y al final Pues la gente se harta Y dice A tomar por saco Responsabilidad De los que han gobernado Hasta ahora Por todas las cosas Que están ocurriendo Por todos los crímenes Por todos los desatinos ¿Qué responsabilidad tienen? Porque aquí puedes hacer Prácticamente lo que te dé la gana Y las consecuencias Las paga otro Pero a ti no te pasa Absolutamente nada Y podemos seguir así O sea ¿Cuánto tenemos que esperar En España? ¿Qué tiene que ocurrir Para que nos demos cuenta De que se acabó El tema de la inmigración ilegal Que se ha terminado O sea Que hay que poner pies en pared Hoy había una información Creo que no Que hay diario Que me ha parecido brutal Y es que la Armada Española Envió a un barco A 130 kilómetros De la costa española Y a 12 kilómetros escasos De la costa No sé si de Marruecos O de Argelia A rescatar una patera Sí, sí Y a traerla aquí En lugar de desembarcarla En el puerto más próximo ¿Qué rayos es esto? Nosotros ¿Qué pasa? Vamos a estar Hay una cuestión Que tiene difícil arreglo En los estados modernos Como Los estados Han invadido Tanto territorio Las consecuencias De sus actos Son Son De muy largo plazo ¿Y qué pasa? Que La gente dice Tú no le puedes pedir cuentas A un político Por algo Porque Bueno, pues si no le puedo pedir cuentas A un político Por algo Le tengo que restringir mucho Su margen de actuación Y de ejecución Porque aún Es verdad Que no se puede establecer La comparación Pero a un empresario Es que Es que va a la cárcel Es que va a la cárcel Un médico Que comete un error Exacto Va a la cárcel Bien Bueno, pues si tú Si a ti no se te pueden pedir cuentas Entonces tú no puedes Prometer una cosa Y luego hacer la contraria No puedes Y tendrías que tener Restricción Presupuestaria Extra Para cometer ciertas cuestiones Es decir Medidas que implicaran Que la financiación De lo que tú estás haciendo Corra a cargo De gente Que no ha votado aún Pues tú no vas Tú no podrías tener Decisión Entonces Sobre algo Que Que Cuya consecuencia Van a arrostrar Otros Que 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 no han Tomado arte Ni parte Y efectivamente Hay gente Que se condena A la ruina A la que se condena A la ruina Por decisiones Que toma un tipo Que luego además Tiene garantizada La buena vida Es decir Fijaos Un jugador de fútbol Gana miles de millones Si luego le va mal En la vida Te le puedes encontrar Ha habido reportajes También De jugadores Que se han descarreado Y acaban Vendiendo pizzas Empresarios A los que les va mal Y acaban Entre cartones Bueno pues Este caso No hay A la hora De hablar De políticos ¿No? Dices Ya pues no No puede ser O sea Tú no puedes Haberte subido Lo interesante Para esta gente Es engancharse Si te has subido Ahí Ya Ya has trabajado Ya has trabajado Ya estás Montero y compañía Ya has trabajado O sea Olvídate ya En tu vida De trabajar No Sobre todo Si encima Has hecho daño Es que encima Has hecho daño Por cierto Un paréntesis Habéis visto Las declaraciones De Adriana Lasta Que es la nueva delegada Del gobierno En Asturias Contra Sanz Montes Contra el obispo Diciendo que ella No piensa ir El 8 de septiembre A la misa tradicional De Covadonga Porque el obispo Es ultraderechista Porque el obispo Se manifiesta Con discursos Ultraderechistas Y Sanz Montes Que le ha dicho Lecciones Quien puede No quien quiere Amo demasiado La libertad Esa que se deriva De la verdad Como para encogerme Ante etiquetas Sincronizadas Bueno Tenéis la información En el En el Telegram Juliar y Celtoro Si os apetece Ya desde que amanece Aquí También nos apetece Así que tenéis Buena información Esto que comentaba Luis de Sala Vagenich De esto que hablamos Aquí con cierta frecuencia Que es por qué No pasa en España Ahora se acaba De publicar un librito De Sala Vagenich Sobre la izquierda Dominante Que no me acuerdo Si se llama Los engreídos O los estirados O algo así Que hace este mismo análisis Que hemos hecho Sobre el rejón Y ha tardado el libro En publicarse en español Siete años O sea que Hay una complicidad Yo creo también Que de la industria cultural De que todos estos mensajes Se amortiguan O se han dado por No son interesantes No va a llegar Y al final pues claro Les están desbordando Entonces yo creo Que en algún momento Se tiene que acelerar esto Porque España no vive En una burbuja Ni en un aislamiento Y en algún momento Estas tesis Como está pasando Aunque con menos velocidad De la que mucha gente espera Tendrán que cuajar De alguna manera Yo creo Julio Ya tengo Yo localizado Don Edmundo González Sí Que fue Es que este ha estado Bueno Es que este ha Ha tenido Larga carrera Ha estado con Caldera Fue embajador De Venezuela en Argentina Y con Hugo Chávez Pero En los primeros Es un diplomático Que simplemente En los primeros años De Hugo Chávez Fue embajador De Venezuela en Argelia Con Carlos Andrés Pérez Y por lo que estoy leyendo Fue uno de los mediadores Para la incorporación De Venezuela En Mercosur Bueno Pues eso Es un Podría ser un chavista De primera Ahora Mi querido Carlos Alberto Montaner Conta mil veces Están en que No te voy a contar La miluna En el 98 Había muchísima gente Que estaba entusiasmalísima Con Hugo Chávez Carlos Alberto Montaner No Escribió un artículo Alertando De que venía un caudillo Etcétera Y A mí Además no se me olvidará La imagen De la toma De posesión De Hugo Chávez Con Caldera Juro sobre esta Constitución moribunda Esto lo acaban Convirtiendo aquí En mandato Constitucional Que tiene que Jura sobre esta Constitución moribunda Felipe González Mañana Felipe González Perdón Pedro Sánchez Bueno pues Entonces se le acercaban Los opositores A Carlos Alberto Y le decían Carlos Alberto ¿Cómo hacemos? Tú que tienes experiencia Con lo de Cuba Y tal Y dices Pues mira Los primeros 20 años Son los peores Luego ya te vas Por desgracia Venezuela no ha sido el caso Porque han sido peores aún Los que han venido después Cuando piensas en cómo están Cómo están las poblaciones De esos países Cómo está ahora mismo Cuba Cómo está La Habana Me lo cuentan casi a diario Que son pilotos de varias compañías Que están constantemente en esa ciudad Y te dicen No es comprensible Que el mundo esté callado Ante la situación que están pasando Los cubanos O los nicaragüenses Bueno bueno El mundo está en silencio Absoluto Es una cosa Otro día leí 89% de pobreza extrema En Cuba Dantos de Sí 89% Es que claro Es la igualdad ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Europa? Y ¿Dónde está España? ¿Sabes lo más desolador de eso? Son ver vídeos de cubanos De a pie Yo vi hace poco un vídeo De un chaval Que se puso a pasear Por la calle Pasear Para que no te Para que no te Hagan un relato Que pases por una calle Sin asfalto Con los edificios Salen absoluta ruina Con la gente haciendo colas Para conseguir Cualquier minucia Y lo ves O sea Ahí no te tienen Que montar una película Lo estás viendo Y se te cae el alma Porque Porque además De nuevo Esto es un yuakuso Formidable Contra Imaginaos La cantidad de gente Boicota a Israel Que sufra lo que sufrió La Sudáfrica Del apartheid Y tal Ah ya 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 ¿Por qué? No porque es intolerable Ya Ya Y vas a Cuba Y ves que están contentísimos Con que Cuba Haya seguido El camino alternativo Con que el final biológico De Castro No se tradujera En el final Del régimen cubano Y algo que es Vomitivo Cuando estás allí Y vas al Floridita A la bodiguita del medio Etcétera Y ves A los revolucionarios Por cuenta ajena Pidiéndoles a los negritos Que cantan Cántame la del Che Que te canten la del Che Déjalo Que te canten la del Che No, sí, de verdad Recuerdo una vez Es terrible El silencio occidente Es tan culpable Pero bueno Y además Luego de repente Hay estallidos De ira popular Vonderpolliten ¿Cómo le llamas tú, Luisa? Vonderpony 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 Vonderpollen Hay un De repente Hay estallidos de cólera En Cuba De cólera No de la enfermedad Sino de la rabia popular Y la gente dice ¿Y esto? Uy, se atacan a los turistas O a los hoteles y tal Y dices Pero de verdad ¿Pensáis que estos tipos Tragan con lo que tragan Porque les gusta Lo que hacéis Con sus mujeres Con sus hijas Con su De verdad ¿Os lo creéis? Pero ¿Cómo puede ¿Cómo puede La gente todavía Ir a hacer turismo A Cuba Y permitirse el lujo De meterse en un resort O en un hotel Fantástico Cinco estrellas Con todo lujo De todo Y cuando sale del hotel Encontrarse con lo que hay O sea ¿Cómo es posible Que esa gente Deje ser servida Por personas Que están allí Cobrando cinco dólares Diez dólares al mes Que son los que les van a hacer Esa puñetera cama O sea ¿Qué rayos Hace un turista Occidental Que cree en la libertad Y en la democracia Yendo a un hotel En la Habana ¿Qué cojones hacen? Explícamelo Cuando van a un resort Pueden decir Pues mira Ni me enteré Porque yo me iba a la playa Pero ¿En la Habana? Porque en la Habana Hay otra cosa Que es O sea Yo os estoy contando De cuando fui Hace 22 años A ver A los disidentes A hacer viajes Como los que hacía Carromero Bueno No Distinto Hay Mario Y se te caía El alma al suelo Se te cae el alma al suelo Cuando ves La Habana Cuando la ves Es que no hay falta No tienes que estar Policizado Y dices ¿Qué ha pasado aquí? Uno Y dos La gente Se te acercan Son Claro Son supervivientes natos Yo veía cosas Te diferenciaban por el olor Sabían si uno era italiano O español Por el perfume Porque Pero es supervivencia No creáis que son Aprendices de Chanel Es que para acercarse a ti Tienen que saber Si eres italiano O español Y te cuentan una película O la otra Y Como es un Servilismo Y todo el rato están Y dame Y dime Acabas Sintiéndote Que yo Precisamente por eso Lo que dice Julio ¿Cómo se le ocurre a alguien Venir aquí de turismo? No 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 se te ocurre Y les han Les han impuesto Unas condiciones Donde ellos saben Que tienen que Transar con su dignidad Por decirlo así Y Ver Gente joven Que es una cosa Que llama mucho la atención Un montón de gente joven Sin hacer nada Todo el día En una esquina Que no tienen Ni para beber O sea Ni si quieres puede decir Fíjate Esto es que Están borrachos Están borrachos Porque alguien Que alguien les Dame unos pesos Para que Tomen su Su ron Que es infinitamente peor Que el que tomas tú Evidentemente Eso es lo que ves Dices Es un país Que está muerto Que está muerto Los que estamos muertos Somos nosotros Y luego tú dices Mario Los que estamos muertos Somos nosotros Es así Porque somos capaces De De observar De tener acceso A la información De cómo están ellos Y no hacer nada Y no levantar la voz Nadie levanta la voz En Europa No La levantan Para defenderlo Porque es peor Es que es Lo que ha sucedido Que en Estados Unidos En Europa Se levanta la voz Para decir La culpa es de Estados Unidos Pero no tenéis vergüenza ¿Qué os pasa? ¿Cómo que la culpa La tiene Estados Unidos? ¿De qué tiene la culpa Estados Unidos? Concretamente ¿De qué tiene la culpa Estados Unidos? ¿De que no hayan votado En 60 años Vuestros adalides De la democracia? ¿En que Se impusieran Por el terror? ¿En que Chantajean Con las cartillas De racionamiento A la gente? Por cierto Lo diversa que es Cuba Mencionadme Líderes negros Cubanos Mujeres Etcétera Nos quiero contar La cuestión que han tenido Con la homosexualidad Hasta anteayer Porque han visto Que por ahí ahora Podían Empezar A A rascar algo ¿De qué? Mario Y tú que tienes Buena información De eso O Luis O el señor Lenore Los tres tenores ¿Las elecciones De Venezuela Son La herramienta De Maduro Para legitimarse Otros cuatro años? No Las elecciones De Venezuela Va a pasar exactamente Lo mismo Que pasó En las elecciones A la asamblea nacional Donde la oposición Cosechó Dos tercios De los votos Y dos tercios De los diputados Por tanto Tuvieron una mayoría Amplísima Que incluso Les daba la posibilidad De efectuar Reformas constitucionales Y entonces Lo que hizo Maduro Fue en su momento Reconocer los resultados Pero al cabo De nada De muy poquitos meses Disolver la asamblea Y se fumó un puro Ante la Ante la Perfecta inacción De Occidente En esta ocasión Maduro Ni va a reconocer Los resultados Las encuestas Dicen que va a ganar La oposición Con el 70% Del voto O sea Una barbaridad Pero Como quien controla La junta electoral central De allí Que es el CNE Es Maduro Pues Maduro Saldrá a decir He ganado las elecciones Como dice Mi junta electoral central Y ya está O pasa otra cosa Es que Maduro Ha dicho ya Que si no gana él Va a haber guerra civil Han logrado Esto Pero Europa envía Observadores Pero parece que Es más Hay diputados españoles También que van para allá Pero me parece que Ha vetado también Nombres en concreto De Maduro Ha aprobado Zapatero Y ha vetado algún nombre No recuerdo a quién Pero sí ha vetado Oye Julio Que va Zapatero Retira todo lo que has dicho Ahora mismo Que va Zapatero Gasta No pasa Vamos Eso está garantizado No pero esto que dices De que está muerto Cuando has dicho Cuba es una sociedad Que está muerta Yo escribo en secciones De cultura sobre todo Y lo notas perfectamente Que hace 20, 30, 40 años Según triunfa el socialismo Dejan de aparecer Escritores, músicos Cuba que es una potencia musical Como todos los países del Caribe Su último gran éxito internacional Es Buenavista Social Club Que son canciones y músicos Que se forjan con Batista Prácticamente Eran señores de 80, 90 años Vas a Venezuela Hay una explosión de música urbana Ahora Que mezcla rap Con cosas latinas Uno de los únicos países Que no tiene un representante claro Bueno, tiene uno Pero se ha ido a Miami Es Venezuela Entonces vas mirando uno Escritores Cineastas Músicos Y se secan todos No, lo de Cuba es desolador Encima eso Es que la clave Lo que ha hecho con la cultura Porque las gentes de la cultura Salvan a Cuba Por lo que hace por la cultura Y de Pero estamos locos O por la educación La educación Y la salud en Cuba Es que no veas Como os deseo Os deseo Que sufráis un hospital cubano Y un sistema educativo Como el cubano A los que lo defendéis Os lo deseo vivamente Para vosotros Y para vuestros hijos Para que La pena es eso La pena es que no Que no Que no Que no pagáis Las consecuencias De lo que defendéis De hecho cuando un músico triunfa Hay un músico ahí Que se llama Jotuel Que Sí Que se ha casado con una española Que se ha pasado Salió Canela A llamarle jinetero Porque Porque se había ido del país Y se había casado con una española Y se había casado con una española Es decir Ese jinetero Es el De la canción esta Que se ha hecho Tan Tan Sí Es una canción Además de Jimens Sí No me acuerdo Yo recuerdo Yo creo que era Uber Matos Una Un debate en televisión Que me impactó muchísimo Entre Uber Matos Y no sé qué Majadero De la izquierda Progre española Que le sacó Lo de Lo de Es que en Cuba La revolución Ha traído educación Para todos Yo creo que era Uber Matos Pero puede ser otro Otro disidente Cubano De los de primera jornada Que había estado él Participando en la revolución Y le dice ¿Qué dice usted? Dice ¿Usted qué se cree? Que antes de la revolución Vivíamos allí Los cubanos Con taparrabos Dice Para empezar Majadero En Cuba Tuvimos sindicatos De trabajadores Antes que Estados Unidos En segundo lugar Las facultades de medicina En Cuba Eran más avanzadas Que las estadounidenses Antes de la revolución ¿De qué está usted hablando? ¿Qué se piensa que era Cuba Antes de la revolución? Exacto Bueno Es que esa es la que han vendido También Que antes era Un lupanar Americano Bueno sí Ahora es un lupanar global ¿No? No Pero es que además Fíjate Esto lo contaba De ahí muy bien Carlos Alberto ¿De qué país Dejas Si lo conviertes En un prostíbulo Todo el país Eso de todo Y entregas a tus hijas A eso A tus mujeres A tus hijos Y a tus hijos Cuando vienes a decir Que eso no Cuando vienes a decir Que eso no Pero es que además Carlos Alberto Montano Decía La Habana Era un puerto Y como todos los puertos Pues tenía una zona Evidentemente Una zona alegre Para los que consideren Que la alegría es eso Y dice Pero es que la Habana Tenía una clase Es decir La Habana Tenía población Para satisfacer Esa demanda No era un prostíbulo De Estados Unidos No necesitaba serlo Y los grados De desarrollo De Cuba Cuba tuvo tren Antes que España Cuba tuvo televisión Antes que España Los españoles Seguíamos mandando Españoles A Cuba Hasta el momento De hecho En que Fidel Castro Mandó a parar Que decían ellos En cuanto a las elecciones En Venezuela O en cualquier otro país De este tipo El drama es ese O sea Yo jamás me pongo A decirle a un tipo Que está allí Que tiene que hacer Y que no tiene que hacer Y entiendo Que quieran una salida Que no pase directamente Por convertir El país en un matadero ¿Qué te queda? Hacer lo que hacen estos ¿Cuál es la reacción? Siempre hay Venezuela Exterminar Hacer campañas De Por cierto Podemos Etcétera Romantizaron El chavismo Y tal Que se ha especializado En asesinar estudiantes En asesinar estudiantes Lo digo Para el partido De los estudiantes españoles ¿Vale? Entonces Salen siempre así Hay unas elecciones Que están reñidas Mato gente ¿Vais a matar vosotros también? ¿No? Pues vamos a seguir gobernando Desde fuera ¿Nos van a dejar Seguir matando? ¿Sí? Vamos a seguir gobernando ¿Quién me va a bajar de aquí? Es que exactamente Eso que está usted haciendo Es la radiografía perfecta De la situación En Venezuela Yo cuando empezaron Las protestas en Venezuela En el año 2012 La gente salía a la calle El régimen enviaba Sus pistoleros paramilitares A disparar a los manifestantes Yo animaba mucho La revuelta venezolana Hasta que vi La reacción de Europa Como Europa Sale a tratar De reforzar a Maduro Entonces dije No puedo seguir Haciéndome eco De las protestas en Venezuela Porque estoy Como ayudando A animar A que la gente Salga a la calle A ser asesinada Por un régimen asqueroso Cuando no hay Ninguna posibilidad De echar al régimen asqueroso Porque la gentuza Que gobierna Europa La gentuza Que gobierna Occidente Va a seguir apoyando A ese dictador Asesino y torturador Porque es que reparte Contratos petrolíferos Y mineros En el arco del Orinoco Y ese es el asunto Y a partir de ese momento Ya no me volví a hacer eco De ninguna de las protestas En Venezuela Porque me parecía Inmoral Hacerme ¿Qué pasó en Hungría En el 56? ¿Qué pasó en Irak Justo cuando Se gana Saddam Pero no se derroca Saddam? ¿Qué se le dijo a los chiles? Levantaos Levantaos Y cogió y dijo ¿Saben que se van a levantar? Los mató Y además Hemos generado un sistema Que es especialmente Pernicioso Por cierto Estoy leyendo ahora Un libro sobre La revolución húngara De 1956 Es una maravilla De revolución Que te deja Por el otro lado Descorazonada Porque dices Es que No se paga La valentía Hay un libro Magistral Magistral Que se llama Bajo el culo del sapo De Tibor Fischer Que es un escritor Hijo De exiliados húngaros En Tuskets Es un libro Desternillante De humor Extraordinario Pero hace un repaso De la revolución húngara Muy buena Y en actas Se publicó Bajo el culo del sapo Bajo el culo del sapo De Tibor Fischer Esto está En Tuskets Tibor Fischer Es un escritor británico Pues desde aquí Lo Es un escritor británico Que es hijo De una Jugadora de baloncesto De la selección húngara Que se exilió Hizo como Puskas Y tal Aprovechó Y creo que se fue En el 56 Y el libro es antológico Y luego hay otro libro En la editorial Actas De un historiador español Que la cuenta muy bien La revuelta húngara del 56 No recuerdo Ahora se llama Ricardo No me acuerdo Ese es el que yo estoy leyendo Ese es el que estás leyendo Ese es buenísimo Ese está muy bien Está muy bien Y hay personajes muy interesantes Es una historia triste Muy triste Porque se intenta En 1950 A partir de la década de 1950 Se intenta hacer Una versión del socialismo Con rostro humano Parecido a lo que se hizo Luego en Checoslovaquia Es decir Una versión Donde el partido comunista Pues admitiera Una cierta disidencia Y una cierta democracia Y entonces Aquello se corta Desde Rusia Pero vamos Lo cortaron por lo sano ¿Qué pasa aquí? Que por otro lado Han aprendido Los que Los revolucionarios Por cuenta ajena O de pasada Al final ¿Qué hacen? Ah y cuando se baja El dictador Y tal Y si se llega Pues lo juzgamos ¿Qué le pasó A Pinochet? Etcétera Se llega De estas Y dice Sí hombre Lo lleváis Claro No me bajo Claro Te lo dicen Yo no me bajo Porque habéis demostrado Que si me bajo Pierdo En el 89 Cuando ve lo que sucede En Rumanía Fidel Castro Dice Gorbachev es un maricón A mí no me va a pasar esto Y no le va a pasar esto Y no le pasó eso ¿Qué sucede? Ellos están ahí Y ya te han dicho De que van Bueno ¿Cómo se les saca de encima? Lo que nunca voy a hacer yo Es decirle a los que están allí Oye y encima no participéis En las elecciones Algo tendrán que hacer Última hora Última hora Antes de ir A la Hora De los oyentes El gobierno Cesa a la directora Del instituto De las mujeres Por la polémica De los puntos violetas Alguien decía Eso es Decía Si no un punto violeta Ha ayudado a una mujer Decía uno en Twitter Efectivamente No hay No hay ningún informe De la Corrupción Corrupción De la utilidad De los puntos violeta Con todos los informes Que está el gobierno Emitiendo todo el rato ¿A cuántas mujeres Ha ayudado? ¿Cómo las ha ayudado? ¿Qué feedback tienen De las mujeres Es que el concepto El concepto En sí mismo Pues es Muy ilustrativo Te está persiguiendo Una manada Para violarte Llegas al punto violeta Y dices Casa, casa Y dicen los otros Joder Y se dan media vuelta Y se van Es que el concepto En sí mismo Es ridículo De hecho Yo antes vivía En cerca de un centro comercial Que se llama Plenilunio Y pusieron ahí Un punto violeta Y yo decía Pero vamos a ver En qué contexto Menos hostil Va a haber Para este tipo De tal Que un centro comercial Con familias Y claro Pasabas por el punto violeta Nunca había nadie Oye Déjenme hacer una pregunta ¿Por qué a Eduardo Zaplana Lo echaron de telefónica Por el hecho De que fue imputado Y a Carlos Barrabés El banco de Santander Que tiene un compliance Acojonante Y que estos Son tan finos En todo Que para abrir Una cuenta corriente Tienes que presentar El registro En el que fuiste bautizado En Villanueva la Cañada ¿No lo cesan de consejero? ¿De quién depende? ¿De compliance? ¿De quién depende el compliance? ¿De quién depende el IBEX? En fin Bueno Doña Carmen Carbonel ¿Qué dicen Nuestros oyentes? Pues don Luis Hoy les preguntábamos Por el asunto del día Por esa declaración De Pedro Sánchez Y sobre todo Si va a seguir La estrategia Que está llevando a cabo La defensa De Begoña Gómez Y si por tanto No va a declarar La pregunta Concretamente Es la siguiente ¿Cree que Pedro Sánchez Acogerá su derecho De no declarar Contra su mujer? ¿Dábamos tres opciones? Sí, no Y no lo sé Sabemos que el juez Peinado Baira Moncloa Sabemos que además Ha pedido grabar Esta declaración No sabemos si en audio O en vídeo Pero bueno Ha pedido que se grabe Tendremos que ver Si se produce finalmente o no El caso es que el 92% De los encuestados Considera que Pedro Sánchez Se va a acoger a ese derecho A no declarar Y que por tanto No va a decir nada Ante el juez Hay un 4% Que dice que no Y hay un 4% Que no sabe Si realmente Llevará a cabo Esa estrategia Que es la que ha marcado La defensa Entre otras cosas Diciendo Que como no tiene sentido Pues esta acusación Casi es mejor Que ninguno de los dos Hable En fin Que oportunidades Desperdiciadas Para aclarar Ante el juez todo Pues sí La verdad Seguro que Pedro Está deseando Contarlo todo Es más Ya que tiene un juez delante Puesto que Pedro Sánchez Está diciendo Que hay toda una serie De bulos Pues es el momento De sacar la documentación Que demuestre Que son bulos Y pedirle al juez Que deduzca testimonio Contra aquellos Que le han acusado Por denuncia falsa Sobre todo contra Bascal Que le dijo A ver si había llamado A algún consejero delegado Del IBEX Para Recomendarle Que recibiera su esposa Porque ayer Publicaba el confidencial Que Payete Había recibido a su esposa No sabemos Previa llamada De Sánchez Si había habido llamada O no Y si hay otros Consejeros delegados ¿Te haría bien saberlo? No Valdría la pena Digo Preguntar es ofender Ya puestos ¿Te acuerdas El que está en el vagón Del Hay unas señoritas En el vagón Y se asoma Y dice Preguntar es ofender Y dice Ay no Y dice Ustedes son putas Por favor Don Julio Oiga Esto es horario infantil Y luego nos censuran En Youtube Don Julio Que nos podemos decir Lo retiro Lo retiro Hay comentarios en Twitter Como por ejemplo Este de Krausen 1-9-8-3 Que dice Que va a dar sus explicaciones Y mentirá Le perderá su ego Su complejo de superioridad Y de perdón a vidas Pues considera Los demás inferiores a él No soporta quedar en segundo plano Subirá la apuesta Pues en cierta manera Tiene un comportamiento De ludópata Como buen dictador También en Twitter Alguien que se hace llamar Hoy a brillar No cree que llegue Siquiera a declarar Dice Pueden pasar muchas cosas De aquí a entonces Recuerden ustedes Que está citado El 30 de julio Que quiera que no Pues parece como cerca Pero quizás Pasen muchas cosas Hasta entonces En el chat Al traspasar líneas rojas Verdes o amarillas Y en el chat De Radio Libertad En YouTube Dos comentarios Uno de Paul Seis Que dice Creo que la encuesta Está mal planteada La pregunta correcta Debería ser ¿Cree que Sánchez Dejará caer a su mujer Para continuar en la poltrona? Y termino con un comentario De Francisca Morant Que dice ¿Qué cantidades Habrá pagado Sánchez A todos los que le apoyan? Yo no logro entender Cómo se venden los jueces Y los que se hacen políticos Hay demasiada ambición Y lo malo Es que hay gente Que se vende Por unos precios baratísimos Es una cosa Están de oferta Don Luis Están de oferta Sí, sí, sí Por otro lado O sea aquí Pueden Yo creo que Que convergen muchas cuestiones Lo que sí que está quedando claro Es que Lista del todo no es Begoña No O sea No es un genio de lo suyo No es catedrática No es catedrática No, no, no Hay algún vídeo suyo Haciendo propaganda De la cátedra Que dice El rector de la complu Tampoco, eh Perdóname Madre mía Lo que estamos asistiendo Ahí interviene también La clase dirigente Universitaria Que demuestra Lo que está pasando Es que la universidad Es que la universidad Es que la universidad Se hace cualquier fechoría Cualquiera Lo de la radiografía Del perro con rabo Lo hacen ahí Eso en la universidad Complutense Y la sensación de impunidad El día que pongan Porque ahora en las empresas Sabes que nos han puesto Para fichar Tenemos que fichar Y si no No se quedan contentos Tenemos que fichar ¿Por qué no ponen La fichica En los profesores De universidad? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fiche usted también Si tengo que fichar yo Fiche usted también A las empresas Con el tema De la información De los clientes Como no la guarden Bajo siete llaves Contraten a una consultoría Para que vea Que la base de datos Los mecanismos de seguridad Bueno Te crujen ¿Verdad? O sea Llega por ejemplo Pues yo que sé Una clínica privada Madre mía Como a la clínica Se le ocurriera Hacer público El nombre de un cliente O sea La cierran inmediatamente Bueno pues tú vas A los hospitales De la seguridad social Pasas a la sala de espera Y dice Don Ernesto No sé qué Pase por la cabina El tracto Bueno pues resulta Que es que las administraciones Públicas No están obligadas A Tener La misma Las mismas normas De protección De los datos Que las empresas privadas Y dices O sea El estado puede incumplir Lo que nos pide A los ciudadanos De hecho lo hace De hecho lo hace Mira esto Se puede unir A A A lo que decía El primer lenor De los De los tres lenores Sobre la eficacia De los puntos Morales Que no están hechos Para Para Están hechos Para posar Y para Que todo el mundo Vea Lo majo que eres Pero El que verdaderamente Necesita el punto Violeta Ni se da por aludido Bien Pues aquí es igual Entonces Voy a dictar Normas Para los pringados Que tienen que pedir Que tienen que cumplirlas Y yo Paso por encima Y además Se lo voy a demostrar Esto está hecho así Es una situación Como de dominio Y de Se ha generado Un Un Mundo Burocrático Donde Tú Sabes que Eres culpable Si alguien Un día te toca la puerta Te va a faltar algo siempre Y las administraciones Juegan con ese miedo Hola Soy inspección De ¿De qué? ¿Eso existe? Existe Va a ver Usted si existe Y aquí estamos Vamos a despedir la tertulia Porque toca despedir la tertulia Pero como la inició Don Julio Ariza Con un chiste Y como don Mario Noia Ha mencionado algo Del tracto Rectal Pues dos estudiantes De medicina Están en el autobús Yendo hacia la facultad Dice que tal Llevas el examen De exploraciones Rectales Y dice Mal Solo me he estudiado El índice Perdón ¿Por qué hacéis esto? Bueno Don Víctor Lenore Adiós Adiós muy buenas Don Julio Ariza Adiós muy buenas Don Mario Noia Adiós muy buenas Breve Pausa Publicitaria Rematamos el programa El Toro TV También es Radio Libertad